Pasaban los días y las opciones de Ronaldinho se agotaban. Antes del cierre de fichajes en Europa, un equipo de sexta división lo quiso firmar, pero no se dio. En Brasil también se le acabaron las opciones, hasta que llegaron a México y Estados Unidos. Fue el Querétaro el equipo que los sedujo hasta la firma. Y es que Ronaldinho ya hizo su contratación oficial con el club Gallos Blancos del Querétaro. Firmó por dos años y también su exnovia, a través de su cuenta de Instagram, daba avisos de que el futbolista jugaría en México. Agradeció a la afición y obviamente menciona que lo hace por cariño al país que tanto le ha dado, según las propias palabras del futbolista brasileño. Gallos Blancos era el séptimo club en la carrera de Diño. El brasileño debutó con el Gremio en el 98, después pasó al Paris Saint-Germain, al Barcelona, Milan, Flamengo y Atlético Mineiro. Hasta ahora ha ganado 13 títulos, 5 fueron con el Barça, destacan la Liga de España, UEFA Champions League y también la Copa Libertadores. Olegario Vázquez, dueño del equipo Gallos Blancos del Querétaro y director general del grupo Ángeles, publicó en su cuenta de Twitter. Me complace compartirles que a partir de hoy viernes el astro Ronaldinho es gallo. Fortalece a un gran equipo, lo merece la afición. Yo soy gallo, no lo digo, lo menciona Olegario Vázquez. Ahora, el análisis con la mesa más picante del fútbol mexicano. Adelante Beto. El Querétaro da un aldabonazo al contratar ni más ni menos que a Ronaldinho, de 34 años de edad, viene a jugar al conjunto del Querétaro por dos años. La magia, la pirotecnia, la gambeta de Ronaldinho, junto con la cadencia, el toque, la pausa de ciña, frente a Cuauhtémoc Blanco, en un partido, pues, inimaginable, en un auténtico banquete para los buenos aficionados. Un juego de ensueño el próximo viernes. Bueno, de hecho, el bombazo de traer a Ronaldinho no se esperaba. Fue realmente una noticia impactante. Y va a entrar en un... Es una gran figura mundial que tiene todos los blasones que se imaginan ustedes. Campeón del mundo, Balón de Oro en Europa, campeón de la Champions, campeón de Libertadores, lo que usted quiera. 28 títulos en su carrera. Y va a jugar entre puros brasileños, ¿no? Dani Liño, William Da Silva, Ricardo Jesús, Camilo Zambezo, Ronaldinho, Ciña, y el único, digamos, que desentona Miguel Ángel Martínez, naturalizado argentino-mexicano. Este Querétaro, que es un combinado México-Brasil, se le va a acomodar bien a Ronaldinho para que se conecte con la gente pronto. Y sea, tal vez, un animador que aspire a más cosas en el torneo del Querétaro. No solamente a sumar puntos para salvarse, sino que aspire a la liguilla y a pelear el título. Era el más pobre y ahora parece ser de los más ricos, ¿no? Con esta contratación. Porque me parece que también la directiva de Querétaro estará pensando en un futuro hacer de este equipo un equipo competidor que pelee por títulos. No nada más por esta contratación, pero se ve que ese es el mensaje que están mandando en este momento. Pero así como le da seriedad Querétaro a esta contratación y así como están entusiasmados con esta nueva incorporación, yo espero que Ronaldinho también le dé seriedad a este nuevo proyecto que tiene en su carrera. Eso es lo único que pido, que Ronaldinho venga aquí a jugar lo que jugó en otras carreras. Y no sé si veremos una semana como esta de aquí en adelante en la historia del fútbol mexicano. Chicharito al Real Madrid y Ronaldinho al Querétaro. Yo creo que no la volveré, al menos yo, a ver. Es que está chavando. Va a mejorar mucho. Tú quizás sí. El tema de la liga, no sé, alguien al Real Madrid. Sí, eres un chaval. Y al mismo tiempo una figura campeón del mundo, balón de oro al fútbol mexicano. Va a mejorar la asistencia en los estadios, es una realidad. La liga hoy cacarea la contratación, no solamente el Querétaro. Pero también hoy he entendido un poquito cómo funciona la liga en México. Que cuando a los jugadores de Querétaro les debían, la liga desapareció, no los apoyó. Y hoy que se trata de Ronaldinho, la liga es la primera, ¿no? Que se pone por delante. Y el calendario de Querétaro ahora tiene mucho que ver. Ciña, Cuauhtémoc, Ronaldinho. Partido que no es a beneficio la próxima semana. Después va Chivas a ver si se llena el Omnilife. Después recibe a Toluca. Va contra el Atlas de Tomás Boy. Ya todos los partidos de Querétaro, cuando muchas veces lo vayas en el calendario y decías... Este lo veo porque es trabajo. Ahora está tranquilo. Claro. Ahora es un partidazo. Claro, si Latras es campeón ya da igual con esta contrata. ¿Cuánto es el cuento que no es campeón? 63 al 63. Si Latras es campeón sí mataría a la contrata. Así es. Solo así Huerta. Imagínate. Pues yo creo que el Ronaldinho no es en lo absoluto un cartucho quemado, tiene todavía mucho que dar, pero es importante que se comprometa, que tome en serio al fútbol mexicano y puede ser un espectáculo muy grato para la tribuna ver a este supercrack del fútbol internacional. Seguimos. Este sábado no se puede perder... No se puede perder... No se puede perder. No se puede perder.